La presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo supervisó los trabajos que están haciendo alrededor del Poliforum, como el corte de las palmas que ya están secas y bajar los cocos para que no causen algún accidente a las personas que caminan por esa zona. Dijo que son trabajos que se hacen todos los días en diferentes lugares de instalaciones y edificios del gobierno. Como pueblo mágico, hay que dar una buena imagen al turista que visita la isla. Lo que se realiza por parte del personal de servicios públicos, la limpieza de las áreas verdes, también el personal está bacheando las áreas que después de las lluvias es necesario realizar el trabajo y bueno, de manera cotidiana se realiza toda esta labor en toda la ciudad para tener todas las colonias, los parques en las mejores condiciones. Es como pueblo mágico que somos, es bien importante que la cara de nuestra ciudad esté en las mejores condiciones y por eso estamos trabajando y aproximadamente estará colocándose la señalética que también va a estar colocándose en el centro de la ciudad, los contenedores de basura que también ya se se adquirieron y están por llegar y bueno, también en fechas próximas estará ya recibiéndose los vehículos que servirán en gran parte de ellos para precisamente la labor de camar de servicios públicos de ecología. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.